y hola a todos bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este burro alicar 6 para playstation 4 vamos a reparar el coche que prácticamente no tendrá ningún daño porque ha sido en el anterior día y vamos a empezar hoy este día tiene tiene tres etapas con lo cual será un gameplay un poquito más largo pero no da igual lo mismo dejo para otro gameplay la la ps porque si no si no va a ser muy largo si lo vamos a hacer así vamos los undécimos y bueno yo espero poder remontar algo aquí por favor que no sea de noche es que si es de noche joder que más lo llevo cuidado freno fuerte y cruce horquilla abierta derecha cortes se estrecha en derecha 5 permanece dentro 30 cuidado freno fuerte cruce horquilla abierta izquierda cortes 30 izquierda 4 a 30 encima permanece a la izquierda 50 izquierda 5 permanece dentro en derecha 5 corta en izquierda 5 corta permanece fuera izquierda 5 se cierra 3 se estrecha izquierda 4 se cierra larga permanece dentro en derecha 3 corta no pienses en cortar se abre cuidado freno fuerte cruce horquilla abierta derecha sube en derecha a fondo larga 60 cuidado cruce horquilla y vale 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 larga 40 pero no sé si es siempre el último en horquilla derecha cruce horquilla abierta izquierda se abre en cruce horquilla abierta derecha en derecha 3 corta permanece dentro en horquilla izquierda no cortes Izquierda 3, 60 Derecha 6, 30 Izquierda 6, el derecha 4, sobrecresta, se cierra, 40 Izquierda 1, sobrecresta, se abre, el derecha 5, 50 Derecha 3, corta Izquierda 3, el derecha 4, se cierra, 60 Izquierda 4, larga, en horquilla izquierda, 30 Derecha 4, larga, en izquierda 4, corta 8 segundos de penalización Derecha 4, larga, 4, corta Otra de los últimos, es que no hay más, otra de los últimos Corta, permanece fuera, y derecha 5 Izquierda 3, y derecha 5 Ahora veremos Y cuidado, freno, derecha 1, se abre Ahora veremos Estos 8 segundos como nos repercuten, pero vamos Joder Joder Izquierda cerrada, izquierda, no cortes Arbusto dentro, 30, derecha 4, se abre Azul, 30, cuidado Derecha 2, cortes, se abre, en izquierda 6, 70 Ahora estoy intentando remontar los 8 segundos, pero es que, joder Cuidado, se pone esa, esa pedazo de penalización En derecha a fondo 200, peligro, freno fuerte, cruce, cruce a derecha, cortes En derecha a fondo, giros, 50 Chicana izquierda, sobre cruce, 40 Izquierda 6, 50 Izquierda 4, corta, cortes, 50 Cuidado, freno Es que llegamos siempre a las últimas A las últimas etapas Y ninguna posibilidad, ya que eso Podemos organizar cualquiera, tío Fondo, 30, derecha 4, se cierra 3, cortes, 30 Peligro, salto, sobre puente, en cruce, cruce a derecha, 50 Izquierda 5, 30 Pues ya hemos llegado Se cierra, corta Izquierda 5, sobre bache, bajo puente, en izquierda 2, 40 ¡Meta! La puta penalización, tío Bueno Bueno Vamos a ver qué tal la siguiente A ver si podemos conseguir quedar entre los 5 primeros Creo que es el requisito que me pedían para el día de hoy El Rally de Alemania es el resultado de la fusión de 3 Rallys Incluido, primero, en el campeonato de Rally El Abac Vale 20 Izquierda 3 Se cierra 30 Derecha 4 Sobre cruce Almiar fuera Se cierra 2 30 Izquierda 3 Corta Y derecha 3 Permanece dentro Izquierda 5 30 Derecha 4 Se cierra Corta En izquierda 4 Se abre Azul Y cima En izquierda 3 Corta 50 Izquierda Fondo 30 Derecha 3 Se cierra 60 Derecha 4 40 Izquierda 4 Permanece dentro Y derecha 5 En izquierda 3 Permanece dentro Y derecha 3 Permanece dentro Y cuidado Izquierda 2 Y cuidado Sobre cresta Y derecha 3 No cortes Almiar dentro Permanece dentro 80 Cuidado Cruce Chicane derecha 40 Derecha 5 60 Derecha 5 80 Derecha 5 Permanece dentro Cuidado Freno Izquierda 1 Sobre cruce No cortes Señal dentro 120 20 La polla 12 segundos Tío 12 segundos Por atropellar al público Anda Hay que le den por culo Con lo bien que iba Que no se pongan ahí Joder Venga Ahora sí que Ya lo tengo cogido Derecha 4 Sobre cruce Almiar fuera Se cierra Se cierra 2 30 Se han cogido ya El chupo Corta Y derecha 3 Permanece dentro Izquierda 5 30 Derecha 4 Se cierra Corta En izquierda 4 Se abre A fondo Y cima En izquierda 3 Corta 50 Izquierda a fondo 30 Derecha 3 Se cierra 60 Derecha 4 Ahora sí Ahora sí Izquierda 4 Permanece dentro Y derecha 5 En izquierda 3 Permanece dentro Y derecha 3 Permanece dentro Y cuidado Izquierda 2 Pedalte negativo Sobre cresta Y derecha 3 No cortes Almiar dentro Permanece dentro 80 Cuidado Cruce Chicane derecha 40 Derecha 5 60 Derecha 5 80 Derecha 5 Permanece dentro Cuidado Freno Izquierda 1 Sobre cruce No cortes Otra vez 120 En el público Tío En el público Derecha 4 Larga Se cierra 30 Te deja reiniciar Solo una vez De nuevo De nuevo De nuevo reiniciando A ver Cuesta A fond 80 Cuidado Izquierda 2 En derecha 5 Muy larga Es igual que cuando va a estar normal Pisas un poco Fuera de la carretera Y te dice Pinchazo Moder Te quedas como En derecha A fondo 60 Cuidado Freno fuerte Horquilla izquierda Vamos por la mitad de la etapa Se ensancha Bien Derecha 4 Corta 40 Izquierda 5 Larga 70 Izquierda 4 Corta No cortes Giros 40 Izquierda 4 Sobre cresta 30 Derecha 3 En izquierda 3 Se abre Derecha 3 En izquierda 3 22 segundos Este rally lo voy a perder por mis errores En cruce En cruce Cruce a derecha Y derecha 2 Corta No cortes 50 No porque Haya sido peor que nadie Sino por mis errores Mis propios errores Izquierda 3 No pienses en cortar Almiar dentro En derecha 3 No pienses en cortar No me queda No me queda otra Izquierda 5 Corta Permanece 2 segundos Otra vez el último Izquierda a fondo 30 Cuidado Freno fuerte Cruce Cruce a izquierda Grava Se estrecha Y la grava Como mola con decir en grava Como vibra el bando Ja Derecha 3 Los errores Aquí me veo Edith Y derecha 4 Se estrecha No cortes Larga En izquierda a fondo Y cruce Asfalto En derecha 4 Freno Se cierra 3 No cortes Almiar dentro Izquierda 4 Permanece dentro En derecha 3 Larga Izquierda 5 En derecha 5 40 Izquierda 5 Se cierra 3 Se estrecha Y derecha 4 Se abre En izquierda 5 En izquierda 5 Cuidado Freno En horquilla izquierda No cortes 50 Venga ya Lo que vamos a hacer Vas a subirlo todo En izquierda 4 Y derecha 4 Ya me da igual Izquierda a fondo Se cierra En cuidado Freno Derecha 2 Se abre En izquierda 1 Sobre cruce Se abre Permanece dentro Y derecha 3 Y derecha 3 No cortes Permanece dentro En izquierda 4 Permanece dentro 30 Cuidado Derecha 3 Muy larga Se cierra 2 Izquierda a fondo Se cierra 50 Estaba muy cerca De la meta Ahora vamos a ver Sin estos 22 segundos Cómo éramos quedados No pienses en cortar Que muy 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 por arriba Pero bueno Derecha 4 Y meta Estoy aquí Sin los 22 segundos Pues fijaros Si hubiéramos quedado Los cuartos Vamos los novenos Vamos a ver La última etapa Chicos Para ya terminar Tampoco se me va a hacer Un gameplay muy largo Porque va a ser De 15 minutos Pero vamos Que me jode un montón Es que me jode un montón Porque podíamos Estar ahí arriba Podríamos estar De los 5 primeros De los 5 primeros Sin exagerar Bueno Venga Vamos a darle Los famosos Hintelstins Son grandes bloques De cemento Que flanquean La carretera Venga Las ruedas Mira Cuidado Freno fuerte Y cruce Horquilla abierta Derecha Cortes Se estrecha En derecha 5 Permanece dentro 30 Cuidado Freno fuerte Cruce Horquilla abierta Izquierda Cortes 30 Izquierda 4 30 Pima Pima Permanece a la izquierda 50 Izquierda 5 Permanece dentro En derecha 5 Corta En izquierda 5 Corta Permanece fuera Izquierda 5 Se cierra 3 Se estrecha Izquierda 4 Se cierra Larga Permanece dentro En derecha 3 Corta No pienses en cortar Se abre Cuidado Freno fuerte Y cruce Horquilla abierta Derecha Sube En derecha A fondo Larga 60 Cuidado Cruce Horquilla izquierda Cortes Se abre Larga 40 En derecha Y Y Fondo En derecha A fondo Bien Permanece a la izquierda Cuidado Derecha 3 En izquierda 5 En horquilla derecha Y cruce Horquilla abierta Izquierda Se abre En cruce Horquilla abierta Derecha En derecha 3 Corta Permanece dentro En horquilla izquierda No cortes Izquierda 3 60 Derecha 6 30 Izquierda 6 En derecha 4 Sobre cresta Se cierra 40 Izquierda 1 No sé si Bueno De derecha 5 50 Si habrá gente Juego en estos juegos Live No lo sé Derecha 3 Corta Izquierda 3 En derecha 4 Se cierra 60 Izquierda 4 Larga En horquilla izquierda 30 Derecha 4 Larga En izquierda 4 Corta Izquierda 4 En derecha 5 Corta Permanece fuera Y derecha 5 Izquierda 3 Y derecha 5 Y cuidado Freno Derecha 1 Se abre Larga 50 Cruce Horquilla aterrada Izquierda No cortes Justo dentro 30 Derecha 4 Se abre 30 Cuidado Derecha 2 Cortes Se abre Se abre En izquierda 6 70 Dejuramos, ¿no? Que queda Joder Cuidado Freno fuerte Cruce a izquierda En cruce En derecha a fondo 200 Peligro Freno fuerte Cruce Cruce a derecha Cortes En derecha a fondo Giros 50 50 50 Chicana izquierda Sobre cruce 40 Izquierda 6 50 No queda nada Para llegar Izquierda 4 Corta Corta Cortes 50 Cuidado Freno Cruce Izquierda 3 Se estrecha Izquierda a fondo Izquierda 4 60 Derecha a fondo 30 Derecha 4 Se cierra 3 Cortes 30 Peligro Salto Sobre puente En cruce Cruce a derecha 50 Izquierda 5 30 Derecha 5 Se cierra Corta Izquierda 5 Sobre bache Bajo puente En izquierda 2 40 Meta Nos queda muy bien aquí Y vea El primero El primero Y la general Los octavos Vale Por un montón de fallos míos Que son Tontísimos Vale Vamos a continuar Vale Bueno chicos Lo dejamos por aquí Como veis Vamos mejorando Este Hay que pillarle El truco De este juego Que Primeramente parece fácil Pero luego no lo es Así que Venga chicos Un saludo Hasta luego Quedar al menos El quinto En la power stage Categoría No quedar Más de Dos veces Categoría No quedar último Más de dos veces Vale 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 Venga chicos Pues nos vemos Un saludo